Hacer a Camaraman es sencillísimo y lo vamos a aprender a hacer de una forma pero muy muy fácil, ya sea de cartón o de este otro material que se llama Coroplast o Policarbonato de 4 milímetros, los dos son productos extremadamente baratos, así que no nos va a salir muy caro hacer este Camaraman, así es como lo ven, miren, así está perfectísimo, vamos a ponerlo aquí para que lo analicen. Todos se los voy a dejar aquí en la descripción de este video para que se lo descarguen. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué les digo que es tan fácil? Pues porque aquí en estas hojas es un material descargable que ustedes lo van a poder descargar y se van a ir uniendo, vienen marcadas incluso las hojas, lo que es la 1, la 2, la 3, se van a marcar y después de ahí lo van a pasar ya sea a cartón o a este material o alguna otra cosa que ustedes tengan. Que sea flexible como esto, así o el cartón, incluso no hay mucha diferencia entre uno y otro, prácticamente es como si los dos fueran cartón porque los dos se pueden moldear muy bien. Este está perfecto por si está lloviendo o le cae agua, este puede conservarse por mucho mayor tiempo, etiquetas, medidas, todo, 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 todo está aquí en la descripción de este video para que se lo descarguen así completito y lo puedan armar en minutos. Así que espero les sirva de mucho pero mucho este video.